La Academia Sueca comenzó a reconocer a grandes plumas literarias desde 1901, es decir, que el Premio Nobel de Literatura se ha entregado durante 120 años. Por eso, hoy te comparto una lista que encontré sobre 10 autores premiados con este galardón y el libro de cada uno de ellos que deberías leer alguna vez en tu vida. Comenzamos con Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura del 2007, y la recomendación es el Cuaderno Dorado. Es una historia feminista que relata la crisis de la escritora y la militante comunista Anna Wolf, quien escribe en diferentes diarios, cada uno de ellos dedicado a una parte de su vida. Vamos ahora con el escritor colombiano que recibió el premio en 1982, y este librazo es súper recomendado, 100 años de soledad, que nos cuenta la historia de la familia Buendía y su maldición en el pueblo imaginario de Macondo. Seguimos con el escritor portugués que recibió el Premio Nobel en 1998, y su libro, Ensayo sobre la ceguera, que se trata de una epidemia que va a azotar a un país y a un gobierno, que no están preparados para ello. Se trata de una ceguera blanca que se transmite en el más mínimo contacto. Continuamos con Toni Morrison, quien recibió el premio en 1993, y su obra, Ojos Azules, trata de una niña que desea que sueñe tener los ojos azules de las niñas blancas que hay a su alrededor. Seguimos con el ganador del Nobel de 1954, Ernest Hemingway. Yo te recomiendo empezar con París, era una fiesta, es un librazo, porque aquí él te va a contar cuándo empezaba a ser escritor en este país, y todos sus descubrimientos sobre el viejo continente, sus amistades, etcétera, etcétera. Una tipo autobiografía, pero que te la pasas riquito. Vamos ahora con la ganadora del 2013, Alice Munro, y la vida de las mujeres. Aquí vamos a encontrar un mundo cotidiano, pero desde los ojos de la pequeña del Jordan. En esta lista no puede faltar Gabriela Mistral, la primera mujer latinoamericana en recibir el premio Nobel de Literatura en 1945, y la recomendación, pues es su poesía reunida. Seguimos con más poesía con los magníficos versos de Pablo Neruda y su obra excelente, 20 poemas de amor y una canción desesperada, él fue ganador en 1971. Es el turno de la ganadora del 2009, Hera Muller, y entre sus obras se encuentra Todo lo que tengo lo llevo conmigo, que habla sobre la vida de miles de rumanos que estaban en los campos de concentración rusos durante la Segunda Guerra Mundial. Por último tenemos a la ganadora del 2015, ex-Betlana Aleksevich, y en su obra Voces de Chernobyl habla sobre el desastre nuclear que todos conocemos, pero de una perspectiva más clásica.